¡No hay mucho raro, no hay mucho raro! ¡No hay mucho raro! ¡No hay mucho raro! ¡No hay mucho raro! ¡No hay mucho raro! ¿Qué tal gente? Mi nombre es Larry Hernández Ahora voy a cantar una canción dedicada a la santería áfrica cubana ¡Ahí le va madrina! Hasta Cuba, Miami ¡Ho Ho! No se ofendan religiosos, ni esos que son creyentes Que trabajan en los chuecos, y dicen que los protegen Unos alaban a Dios, otros a la Santa Muerte Otros San Judas Tadeo, sin olvidar delincuentes Si oye sonar la banda, les cumplió Jesús Malverde A ver, écheme la mano con papelón, la bilan Mi respeto para todos, pero llegó algo muy fuerte Del África y de Cuba, son rituales diariamente Le llaman la santería, y el Ewa siempre al frente Sin olvidar los demás, santitos que los protegen O yo si, o un nio si, por si hay algún pendiente Son parte del batallón, se requiere de ello siempre Es todo mi copa, pelón Ávila Vamos a echarle macizo y arriba la santería viejo ¡Vámonos pa' Cuba, pariente! Y enfiérrese con Palardo Hernández, ya está los pasaportes Pa' galarnos un churrón de gota ya viejo en Cuba Y festejar que se está chingando Fidel Castro viejón Cuando el Ewa te cumple, fiestas grandes has de dar Se miran llegar santeros, y también los babalaos Para darle su chivito, y su pollo le han de dar ¡Ándele, pariente! Hay que prender la vela ahora, viejo ¡Vámonos! El Ewa está de moda, en la mera finiquera Se ven pasar varias clicas, por brechas y carreteras Cargadas de pura mota, han burlado las fronteras ¡Ay! ¡Vámonos! Y no son mentiras, viejos Hay gente muy poderosa, en lo de la santería Jamaiquinos y los gringos, burlan a la policía Pues dicen que les fue bien, porque el Ewa era el guía Y ahí le va, compa Chapo, y a toda la clica Por ahí se ve que aterriza, las santeras van bajando Jamaiquinos y los gringos, y también los mexicanos Cubanos y los morenos, al frente los babalaos Y hasta dicen que estás de obregón, pariente O no, compa Blas, dicen viejos Ahí nos guachamos al rato, y acabamos de cantar Lo que ahorita está de moda, no se les vaya a olvidar La santería anda muy fuerte, respeten a Miele Y ahí lo guachamos al rato, compadario Hernández ¡Esto es todo, mi compa Pelón! Así corre el bis de viejo A todos los que son del mismo bando ¡Ay, quedó eso, viejo! ¡Gracias! La santería anda se ha cumplido Gracias por ver el video.